¿Conspiración del gobierno? ¿Atentado biológico? Pronto sabremos la verdad aquí, en Requeterec. Para ello, hemos traído al artífice del vídeo, el cual estuvo presente en directo en el caso, el profesor Erpegstein. Sí, bueno, todo comenzó cuando mis padres intentaron matricularme en derecho, entonces yo fui de casa licenciándome en la Universidad de Ciencias Virulentas en la Universidad de Transilvania. No, 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 disculpe. Me refiero al incidente biológico. La audiencia quiere ir a Taranum. Ah, bien, todo sucedió en el contexto de las Olimpiadas Biológicas del Reding. Olimpiadas Biológicas organizadas por mí. El objetivo de estas Olimpiadas Biológicas es inculcar en el alumno una pasión por los conocimientos biológicos que conlleven un aumento en la investigación y... No, disculpe, profesor, y por eso nos ha traído un vídeo espectacular e inédito. Bueno, inédito, intenté presentarlo en un saltar, es decir, por total... Inédito, inédito y espectacular para la audiencia. Dentro vídeo. Eh, Betusto, ¿qué tal? ¡Hombre! Siempre serás bienvenida a su lugar en mi lista. Eh, ya veo que traes material para grabar a Crick. Esto es música. Ya, Crick va a quedar emocionado cuando gane el primer premio. Anda, mira quién viene por ahí. ¡Eh, Watson, ¿qué tal? Pero, ¿qué digo? Si es el marxista de la clase, deberías estar en la Olimpiada. Aquí está ese momento, realiza tu ilusión. Cállate un rato. Desgraciadamente no puedo estar en la Olimpiada. ¿Por qué? Hoy he tenido... Tengo que cuidar de mi primo, Larry. No, tío, Larry, no. ¡Ah, qué haces, Larry! ¡Eres...! ¡Ah! ¡Guau, qué haces, Larry! Bueno, acá os ha molado el susto. Es que es mi cumpleaños y mis padres me han regalado este guante de Freddy Krueger. También me han regalado esta cámara. ¿Cámara qué? ¿Qué? ¿Cámara? Solo es una Sacti Dual de 9 megapíxeles, la de mi padre muchísimo mejor. ¡Eh, tú también tienes una cámara! Ahora... ¿Vais a grabarme, no? Por mi cumpleaños. ¡No, no! ¡Cállate, Larry! ¡No, Larry! Hoy se celebran las Olimpiadas Anuales de Biología aquí en el colegio. Y hemos venido a grabar. Como nuestro amigo Crick recoge el premio, ¿vale? No a ti. ¡Ah! Pero... pero si es mi cumpleaños. Me da igual. Pues es que está todo cerrado. No sé, es muy extraño. ¿Qué pasa aquí? Eh, perdone, ¿podemos entrar a la ver a nuestro amigo? No, no podéis entrar. Ha habido un accidente biológico. Oiga, ese guante... Está todo cerrado en cuarentena. Ese guante está quemado, latex quemado. No toques, no toques. Me puede producir quemar más graves. No grabes. Podemos grabar a nuestro amigo. No voy a rejarme, no voy a rendirme, yo no... Os lo advierto. Si entráis, no os dejaré salir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tanto! ¡Qué tanto! ¡Qué tanto! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Sagurata! ¡Sagurata, pronto! ¡Hemos pasado! Venga, vamos. Al salón de actos. Pero... ese Crick es tan bueno de verdad, ¿cómo dices? Es un genio en la biología. Incluso se ha traído una bata en el laboratorio. ¡Ah! ¡Qué nivel! Eh... como que esto está muy oscuro, ¿no? No sé, es muy raro. No sé, es una noche oscura de verdad. Te quiero lavandas con el tío. ¡Qué nivel me pegó! ¡Oye, esto mola! Esto está muy guay. ¡Gabre, gabre! ¡Gabre! ¡Gabre! Todo el móvil, pero no me gastes la batería, ¿eh? Vale, vale. Bueno, oye, ¿dónde está tu hermano, Fran, por cierto? Estaré en el salón de actos. Ah, vale, vale. Pues vamos a hacer ya. No, va. Deja grabar. Para, para. ¡Ay, Nicolás! Pero bueno, ¿y dónde está la gente? ¡Watson, diga algo al pesado de tu hermano! ¡Déjame! Es un rachi. ¡Toma, mando! ¡Ya voy yo a por él! ¡Jimmy, Jimmy! ¡Quieto, Jimmy! ¡Va! ¡Qué chulo, ¿verdad? ¡Quieto, guap! ¡Oye, de todos los raros por ahí! ¡Larren! ¿Qué? ¡Larren! ¿Qué? ¡Baja de ahí! ¡No es un juego! ¡Está súper bien hecho! ¡No es un juego, Larren! ¡Me encanta! ¡Larren! ¿Qué? ¡Está bien! ¡No es un juego, Larren! Si te toca, estás eliminado y nunca sabrás lo que pasa. Ah, pues corremos, venga, venga. ¡Corremos! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Abre la ventana! ¡No, el sacurado decía la verdad! ¡No! 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 ¡Estamos enterados! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Seguro que encontramos una salida! ¡No te metan una! ¡Pero la que podamos salir! ¡Pusco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La reñona ha desaparecido! Aquí están los zombies, pero... ¡No me ven! ¡No me ven! Ay, curioso... ¡No parecen resucitados de los muertos! ¡Más bien, parecen organismos a los que... Maldita cámara... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡ Eh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Inhalida! ¡Corre! ¡Una salida! ¡É cerrado! ¡Tranquilo, viene! ¡Está cerrado! ¡Correriz, viene! ¡Corre! 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 ¡Corre!奶! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, MYS, no! Tranquilo ¿Puedo ser éste? Son milagrador poco mordedor Vale, creo que aquí no hay nadie No veo nada Es una historia increíble Doctor, ¿cuál es el sentido de estas escenas? Sí, bueno, creo que he debido cometer un error al montar las películas extraídas de las cámaras No soy muy ducho en esto del premier Pero debe estar a punto de terminar Bien, vamos pasando a publicidad Ya ha pasado Y pasamos a publicidad Estamos viendo en Rec de Rec el increíble caso del colegio Elredín Bueno, ¿qué pasa con lo de las oliguelas? Está edificio cerrado, está en cuarentena Pero bueno, queremos estar con los exógenos Está terminantemente prohibido esperar Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es verdad? Estoy en un nuevo hotel de la ciudad Ah, es mi música ¿Pero qué es eso? ¿Por qué seguir grabando? Ahora no hay nada que grabar Déjalo, hay que grabar todo Bueno, y profesor Lepriste ¿Qué está pasando? ¿O qué está aquí? ¿Qué sucede? Oh, os lo explicaré Está todo grabado Aquí no hay nada grabado ¿Eh? ¿No ha estado grabado? Ahí va la tapa ¿Hay algo? Nada, tomo dejo ¿Hay algo? Pero es que no sabes grabar Se supone que no es estudiante de periodismo Es que me perdí la clase de cámaras Y yo pensaba que la Olimpiada Iba a ser una Olimpiada biológica En la que no iba a pasar nada Esto da mucho miedo, tío Sí, da mucho miedo Sí, tío, da mucho miedo Eh, eh, aquí, 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 allá ¿Qué? ¿Qué? No sé por qué, pero las muestras estaban infectadas con un periós Bueno, bienvenidos a las Olimpiadas biológicas Bueno, ahora os conseguí rebatas a vosotros tres Y guantes para los que no aquí hay Eh, venga, mate Eh, bueno, la Olimpiada estaba grabada por un álbum de periodismo Tenéis una honra Mucha precaución Betusto, esa música Que yo lo soy Tengo una llamada, voy a salir en un momento Tened mucho cuidado Mira, Crick ahí Qué bien lo hace ¿O veis? El perro responde ante la energía Esto es como una peli de serie B Peor, como una peli de Fátima Dios, Dios mío ¿Qué? ¿Qué es eso? Me temo que es lo que queda de Crick ¡No! 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 ¡Tengo! Tranquilo, tranquilo Puede haber una solución ¿Cuál? El proyecto de Crick era el más prometedor Consistía en un estimulador de células madre Que permitía la regeneración del tejido nervioso Os explicaré cómo funciona Entonces la secuenciación BRK se introduce en el ADN de las neuronas ¿Qué coño? En este problema necesitamos el medio de células madre que trajo Crick Está en el laboratorio del accidente Vos debemos fabricar una vacuna si todos mis ayudan Tienes que hacer exactamente lo que yo diga ¿De acuerdo? ¿Qué hay profesor? Las olimpiadas, aquí estoy preparando las muestras biológicas Ya, yo dejé la cámara para ponerme a fumar Ya podría haber elegido otro momento No tienes ni idea de filmar ¡Eh! ¡Eh! ¡Es el broco! ¡Ruzco! ¡Es verdad! ¡Es! ¡Es el segurata! ¡Es verdad! ¿Venga, aquí organiza a esto alguien o aquí a alguien? ¡No! 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 Bueno, ya nos ocuparemos, eh Tu camara Guárdala Porque no creo que agarra de esta Ehh, tiraremos al laboratorio. ¡Ah! ¡Ven justo! ¡Bua! ¡Ah! ¡Vamos a un montón! ¡Me encontré un montón de zombis! ¡Pero, oye! Watsang, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? No encuentro ninguna pista. Tengo que perder quién es este. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero, oye! 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 Eh, un poco de ciclopaxina. No, ese no. El otro, una prososión. ¿Tú no sabes lo que es ciclopaxina? Es un antivirico. Bueno, rápido, el proteín. ¡Vete de ahí! Es un antivirico, de la realidad. Ehh, esto es muy técnico, ¿verdad? Partiendo del ADN del virus, conseguimos una secuencia complementaria que se asocia a ella, inhibiéndola. Y al mismo tiempo, a partir de otra secuencia distinta, podemos estimular la secreción de células madres del sujeto, permitiendo la regeneración completa del individuo. Fantástico. Eh, vamos a echar el vídeo un poco hacia delante. El perro, si vienelo... Un poco hacia delante. ¡PERRO! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Queremos verlo?! ¡Ya está! ¡No hay derecho! ¡Llámonos! ¡¿Qué pasa aquí?! ¿Qué pasa aquí?! ¿Qué pasa aquí?! ¿Dónde estás aquí? ¡Que no vienen nuestros hijos! ¡Que los tienen enferllados! ¡Vienen enferllados ahí! ¡¿Qué pasa esto?! ¡¿Qué pasa esto?! ¡¿Qué pasa esto?! ¡¿Dale?! ¡Dale! 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 ¡Que haga el esteija rico! ¡Dale! ¡Ell silence! ¡Aprende! ¡Todo falta administrar la vacunaIVaGaseosa! carpalta míagaseosa. Aunque es muy estable. ¡Bien! La vacuna sería más efectiva si la administráramos a cuatro grados centígrados. Podemos conducir a los zombis a la cámara frigorífica de la cocina Y allí casi hay ¡Tú eras muy bueno! ¡Venga, vamos a la cocina! ¡No, vamos! ¡Táquilo importante es un hito! ¡Tú que hablas de igual lo importante! ¡Tú que hablas de igual lo importante! ¡Tú que da mucho miedo! ¡Un mal jugador no te da miedo! ¡No, los hombres dan más miedo! ¡Esto es un malo! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, dice Tranquilízate Todo va a salir a la piel ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Pero tú deja de hacer esa música! ¡Vale! ¡Vale! ¡Póngalo! ¡No, no, no, no! Eh... Bueno, Jimmy Seguro que podemos recuperar la cámara Una vez haya acabado esto los zombies Pero primero tenemos que acabar el juego ¡Lari! ¡Cállate! ¡Tenemos que recuperar esa cámara! ¡Vale muchísimo dinero! ¡Imagínate que no la recuperamos! ¡Y si le ha pasado algo! Eh... ¿Es muy importante para ti? ¡Más de lo que dices! ¡Está bien! ¡Yo la recuperaré! ¿Cómo lo vas a hacer? ¡No, sí! ¡Les afecta la luz! ¡Yo la he visto antes! ¡Ponerla a la mujer que me hace pensar! ¡Yo tengo una cámara y tiene más! ¡Ah! ¡No, pero yo no quieres usarla! ¡Yo tampoco! ¡Venga, chicos! ¡Yo! ¡Yo lo haré yo! ¡Dame, dame! ¿Qué? ¡Primero tienes que dar al de la derecha y después al de la izquierda! ¡Sin embargo, si está en modo automático no funciona! ¡Siempre en modo manual! ¡Vale, vale! ¿Lo has entendido? ¡Bien! ¿Ves? ¿Les podremos tragar a los zombies? ¡Una luna va a dar un disparo! ¡Sí, sí, vale! ¡Apor ahí los zombies! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Arriba! ¡Bestias inmundas! ¡Hijos de diablo! ¡¿Quieres la cámara?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma por lado! ¡Mi cámara, mi cámara! ¡Vale! ¡Toma! ¡Mucho! ¡La reina no es tan plasta como pensaba! ¡Oh, gracias! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¿Sabes? ¿Qué cosa? ¡Eh! ¡Me salta la música! ¡Normal que nos encontrarán siempre! ¡La música pasada a los pies! ¡Pues no nos atrevenes con la música! ¡Pues no se va a cocinar, venga! ¡Corre! ¡Sensatos! ¡Vamos! 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 ¡Qué emoción! ¡Ahí está la cámara! ¿Otra cámara? ¡No! ¡Se decía la frigorífica! ¡Mira! ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Música bastro! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Algo más! ¡Proléver! ¡No! ¡Mic Hydro! ¡Por aquí! ¡Y leup fronteatro! ¡Un duro! ¡Va! ¡Si leupone! ¡Á! ¡Déjín! ¡ mobil! ¡Aaaagh! ¡Déjín! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Se acaba la partida? La que se está armando aquí Esto y colegio no va a salir nadie hasta que yo lo diga Pero bueno... ¡No! ¡No! Pedazo de regalo, me lo he pasado genial chicos Eles violan los idiomas ment multiculturales ¿Entonces van a estudiar Biología? No, voy a estudiar con Mr.Cisterio ¡Todo el mundo debe entrerarse de esto! ¡Largo de aquí! Esto es todo lo que había que ver, aquí acaba el video Siento que la audiencia no se ha visto satisfecha Esperaban algo mas porque acaba demasiado bien en el. Por cierto, usted perdió el brazo derecho con una mordedulina de zompez Bueno, no exactamente. Me dejó una pequeña cicatrizante estética, pero puedo hacer vida normal. Magnífico. Pues... hasta aquí hemos llegado. Uy, acá lo he sido. Me gustas, mira. Nos vemos la próxima semana en Reketereg. Vídeos de impacto. Bueno, chingabola, eso es interesante. ¡No! Rojo, hola, ¿qué hace? Para de la Rosa. ¿Qué cosa? Dice así. Grita, corre, escapa, dale al Rek. 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 ¡Muchas de este lado! Pero el aire suave. De nuestro color, la suave, la suave, de nuestra cabeza, P venta ya De la LaVai es así. ¡Y tu col es de los zombies! ¡The life es así! ¡Y ellos bailan como Lordy Money! ¡To the left! ¡To the right! ¡R Bryan! ¡RHey!-R Volkswagen